En este caso vamos a ver el típico de gato y el ratón, pero si luego esto ya la varía, lo he hecho para cumplir. Vamos a dividir en cada grupo, a la izquierda y a la derecha. Vamos a dividir en cada grupo, en cada grupo va a haber un policía y un ladrón. El policía no va a disparar en la luz. Y va a haber cada grupo tres chivados, que pueden dar al ladrón y para no salir a morrer ellos, cuando el policía salga del lado de la derecha. Y los demás son como ciudadanos. Si cuando el policía toque la parla del mismo que está sentado, ya se va a dar a la derecha, chivados, ciudadanos. Si es el ciudadano, el ciudadano va alrededor del policía. El policía debe sentarse en el sitio del ciudadano. Si es el ladrón, pues tiene que pillar al ladrón del policía y si no lo pilla, pues tiene que intentar de nuevo. Y si es el chivado, pues el chivado puede salir a correr o delatar al ladrón. El ladrón tiene que pillar, el ladrón tiene que estar atento y levantar. Y da una vuelta, y da una vuelta para correr el ladrón. ¿Ves? A ver, vamos a dar un ejemplo. Venir al chico de aquí. Venir al chico de aquí. Contar al chico. ¿No se puede enterar? 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 Venir al chico. ¡Ah! y vamos adelante y cuidado, se vea a correr un adulto lindo porque no vamos a trabajar mucho más o vamos a caminar con un palco de rodillas o un palco de barcos de ropa a ver, el palco de ropa está en el top de los luchos ¿que es? y a la lado Pablo debería ser a correr, y a la vuelta tiene que ser el trastorno de rodillas en toda los luchos del griego si el ruso deja en tuas Chivar lucha el uso de la espalda de Piaro puede decir tirado a la bala y el nombre de la luz y ya la chulada y el primer salario y entonces por tener esto a limpiarlo y luego pides lo tienen que hacer cuando diga que la bala mira lo visto o no lo visto o no lo visto o no lo hizo y dice chivado, tirado a la bala entonces el policía tiene que ir corriendo a la bala y la bala y la bala y la bala y la bala vamos allá vamos allá vamos allá y por ahí está recriado o tiene un segundo vamos allá vamos allá la bala vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.